Lo lamentable esto fue ayer en la madrugada, se está haciendo la investigación, afortunadamente salió ileso, él, sus acompañantes y tiene el gobierno de Tamaulipas todo nuestro apoyo, el doctor Américo Villarreal y reitero, fue una hazaña del pueblo de Tamaulipas el haber elegido al doctor Américo Villarreal como gobernador, porque llevaban muchísimo tiempo en Tamaulipas sin un gobernador, con esas características, lamentablemente habían padecido de muy malos gobernadores y ahora tienen un hombre íntegro en el gobierno, una gente honesta, limpia y desde luego quedaron algunos resentidos como es natural y están queriendo enradecer la vida pública en Tamaulipas, pero no está solo el gobernador, hoy precisamente va para allá, va a Matamoros que se está iniciando la construcción del puerto, va el almirante Ojeda con el gobernador y le instruí que diera a conocer nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el gobernador.